En la luna de tus ojos me perdí, navegando mares que no conocí Buscando en tus labios la brújula, sin saber si eras mi sur o mi norte en duda Y en el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar Porque en tus olas me enredo, sin saber si quiero naufragar Tu sonrisa es un anzuelo, en el mar de tus abrazos me desvelo Cada palabra es una clave, en el misterio de tu piel suave Tu sonrisa es un anzuelo, en el mar de tus abrazos me desvelo Cada palabra es una clave, en el misterio de tu piel suave Y el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar Porque en tus olas me enredo, sin saber si quiero naufragar Tus caricias son viento y marea Un susurro en la tormenta que no cesa En cada abrazo la encrucijada Y el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar Y en el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar En el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar En el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar En el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar Porque en este mar de dobles sentidos, tú eres el puerto donde siempre he querido En el vaivén de tu marea, me dejo llevar sin saber si regresar Porque en este mar de dobles sentidos, tú eres el puerto donde siempre he querido Porque en este mar de dobles sentidos, tú eres el puerto donde siempre he querido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.